Abril Es igual que ayer Vuelve a aparecer con otro Tal vez pueda suceder Y vuelva a encender Un camino más o no Te gusta jugar con fuego y te quemas O soy yo el que arde otra vez Detrás de tu disfraz Hay algo más Interesante Abril Es igual que ayer Te puedo ver en sus ojos Tal vez pueda lamentar No volver a verte, no Te gusta jugar con fuego y te quemas O soy yo el que arde otra vez Tras de tu disfraz Hay algo más Como puedes con tu fuerza bloquear mi mente Si te ves tan diferente Aún es posible imaginar Vive virgen eternamente Y obligame a abrazarte Siempre Como si fueras a escapar Te gusta jugar con fuego y te quemas O soy yo el que arde otra vez Detrás de tu disfraz Hay algo más Un camino más Yo que no soy te El camino más Gracias.